Menos mal que los encuentro. Tenemos que decidir qué información darle a Coraje. ¿Cómo definir qué información darle a Coraje? ¿Desde cuándo usted toma alguna decisión ahora? Afloja un poquito, me echa. Si queremos salvarle la vida, Coraje tiene que morir. Coraje... ¿Para qué? Es peligroso que siga existiendo como Coraje. Solamente puede existir como el Padre Juan, por lo menos hasta que esté en condiciones de viajar. Suena sensato. ¿Terminó? Porque si terminó se puede retirar por donde vino, señora. No necesitamos ni sus consejos, ni sus ideas. Porque Coraje no está, solo somos tres. Y siempre nos cuidamos muy bien solitos. Muy bien. Entonces sabrán qué decirle a Costa en caso de que Ponce le explique que el cura tiene una marca en la espalda igual a la de Coraje. Usted no puede permitir eso. No, claro que no. Yo me ocupo de Ponce. Ocúpense ustedes de que Coraje muera. Pero esta vez definitivamente.